Ok, ok, esto sí La noche de los muertes vivientes El amanecer de los muertos Sí es down, algo así, ¿no? Oye, qué coqueto, mamón Wow, güey, wow, güey Totalmente hubiera valido la pena, güey Rest in peace, George Romero 1940-2017 El padre de los zombies Got him, loco Oh, oh Oh, oh, oh My God, güey What the Ffff, loco Oh my, güey Qué bonito se ve todo, cabrón Ay, hola, Jorjito Hola, señor George Métame un chingadazo Métame un chingadazo Gracias, es un honor Miren nada más, pinche fierrudo Ay, papá Pero trae sonidos del Brutus, eh Órale, culero, eh Por no ser fiel a lo que es, cabrón Ay, ay, ay Así es, amigos Sean bienvenidos 2023 Primer video del año Locos, locos Primer video del año, hermanos Y con este mapazo de Call of the Dead Que, que sinceramente, güey No sé quién chingados lo, lo hizo, güey Creo que no es alguien que yo conozca De, de creadores custom map Pero, güey Qué precioso le quedó Al menos en ambientación, güey Los zombies, todo Es un muy buen port, güey Ya tenía mucho tiempo Que, que se habían tardado Ay, Dios mío, güey Sarita Cállate la boca Porque eras bien cotorra Ya cállate, mija Ya cállate, cabrón Chingados Pues tiene mucho tiempo, güey Oh, que lácteo ¡Sara! Es que te, le voy a bajar tantito, Sara Porque eras bien cotorra, güey Eras bien cotorra, güey Me mamas, güey Tú, mi crush, güey Pero bien cotorra la morra, güey De siempre, güey Ay, Dios mío, güey Es igual de cotorra que Misty, güey Qué bonito que lo hayan remasterizado ya Oye, ya era tiempo que remasterizaran Este precioso mapa llamado Tag der Totem ¿Cómo no? Ah, no, 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 no Este, Call of the Dead, Call of the Dead ¡Miren! ¡Miren nada más, vean, eh! ¡La potencia! ¡Ven pa' acá, Jorgito! ¡Ponale, culero! Ah, no se puede transformar el Epero Transformese, transformese Transformese, cabrón No se puede transformar Porque está en el agua el cojete No, el pinche Jorgito puede aguantar fácil Dos Dead Machines ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Me hice hielo! Oigan, tributo a Jorgio Romero Jorgio Romero El padre, padre de los zombies, güey Cómo no, güey Obviamente, güey ¿Sabían que él comenzó el inicio Como de la filmografía zombies? Este cabrón es un pionero O si no, el master pionero, locos Sin él no existiría Black Ops 3, güey Totalmente, güey Sin él, güey Jason Blondel, güey No hubiera nacido, güey Te lo juro, güey Ok, tenemos 3000 puntos Eh, no tenemos arma Necesitamos prender el poder Aunque me está haciendo ojitos Ah, no La caja creo que está en el faro Aunque me está haciendo ojitos Eh, ir hacia la caja Pero Eh, vamos a jugar por el bien Por el bien ambiental Puta madre, güey No, pues esperar, güey Esperar, güey Compramos la M14 Y esperamos un poquito A agarrar el por dos A ver si podemos arreglar Un poquito de puntos Que podemos salir con 6000 puntos Bien farmeados Ego, eventualmente el mapa Tiene que tener el easter egg Sí o sí, güey ¡Upa, rico! Ok, listo Sacamos 6000 puntos, viejo Let's go, güey Todavía nos queda la mitad de los zombies Eh No me alcanza Creo que igual para Ah, no, sí Para abrir el poder Creo que sí Creo que Si vale 750 Mil Creo que sí, loco ¡Oh, la bestia, güey! ¡Cálmate, cálmate! Ok, en todo caso Dejamos un zombie Vamos a comenzar a abrir el poder Eh Que yo recuerdo el poder Creo que estaba en la cubierta del bote Donde está lo de ¡Miren! ¡Ay! Sí, el cheto torcido Dice que es para acá arriba Cheto torcido Subimos Y Por acá, ¿no? Sí, 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 sí Hagan de cuenta que traigo como Un poco la cabeza fragmentada Con este mapa Por Tag Der Totten, güey Entonces muchas cosas De Tag Der Totten No van a estar acá, güey Y obviamente Pues Me pasó cuando comencé a jugar Tardec Totten Que no sabía ni dónde verga estaba Pero bueno El caso ¡Tirolina! ¡Tirolesa! ¡Oh! En una de estas va a bajar Bad Bunny Al Zócalo De De la Ciudad de México Ok, 5000 puntos Pero no tengo arma, güey Bueno, tengo el M14 Me puede funcionar Aunque No lo sé, güey No sé que también esté remasterizado El Easter Egg Pero en caso de que sí Vamos a ocupar la Centex Y creo que había una máquina Aquí afuera, ¿no? Sí, bien, está allá Una máquina acá Y creo que había otra Por acá abajo Esta creo que es, güey Ok Sí, güey Y esta se habría de este lado, ¿no? Sí, se habría acá Ok, igual creo que De los primeros pasos Es ir a hablarle A los primis ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ubicación Ubicación Aquí están Aquí están Acá están Acá están ¿Hola? Sí, yo ¡Hola! Estoy ciego ¡Estoy ciego! ¡Mis ojos! Ok, en teoría Nos tienen que mandar Un fusible Pero No sé si sean Las mismas ubicaciones Espero que sí, güey Vamos a hacer un crawler ¡Oh! ¡Robote! ¡Crawler! ¡Ay, perro, güey! Sí sirvo todavía, güey ¡Ay, güey! Ahí está, ¿no? ¿Es este? ¡Ay, súper obvio, mamón! ¡Súper obvio, güey! Listo ¡Sigue lo que sigue! ¡Lo que sigue! ¡El que sigue! ¡El ítere! ¡El ítere! ¡El ítere! Ok, ya le damos poder Creo que siguen estos, ¿no? Creo que el siguiente paso Era esto No me acuerdo, güey Sinceramente lo más seguro Es que agarre la guía De Steam Pero lo que me acuerdo Seguían estas cosas Y es que realmente Este easter No es nada fácil Es un easter Un poco complicado No tengo ni idea A ver A ver, pausa, güey Este easter egg Realmente no se podía hacer En solo, güey Miren, si era aquí, güey Ok Ok A ver, hagamos algo, güey Antes de... ¡Hola! ¡Wheel, güey! ¡Ven! Ok, antes de... Vamos de este lado Y... ¿Está cerrado esto? No, no está cerrado, güey Ok, aquí está Staminop Ok, aquí está Staminop De esto si ya no me acuerdo Nada, güey No me acuerdo Qué peor que estaba aquí, güey Ni dónde estaba Double Tap Robert England Ok A ver si le doy Una Dos Tres ¿Qué fue ese tiro de mierda, güey? Dos Tres Es una puta broma eso Es una puta broma Gasto Uno Dos Tres ¡Ey! 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 Hay un muro ahí, güey Invisible, güey Uno Dos Me mamé Tengo otro intento Tengo otro intento Lo que no tengo es balas Para sobrevivir Me da tiempo de sobra Uno Dos Tres Me volví a mamar, güey No sé ¡Ay, no! Sí lo apagué ¡Ay, güey! Me acuerdo que en el En el otro tenías que Meterlo directamente En la pinche Perra cúpula, güey ¡Ay! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesúsito! ¡Ay, Jesúsito, güey! ¡Mire, Jorge! ¡Mira, pinche Jorjito! ¡Mamile! ¡Chúpele! 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 ¡Chúpele, Jorjito! ¡Chúpele! ¡No, hombre! ¡Pinche Jorjito! Le puedo meter tres minigun No se va a morir El culero ¡Está duro! ¡Es fierro viejo! Ahí está, güey ¡No pasa nada, güey! ¡Está recio el cabrón, güey! ¡Ay! ¡Ah! ¡No! ¡Chingada madre, güey! Ya cállate, Sarita Por favor Dame el dinero De aquí, viejo Se ve cagadísimo Como vienen los zombies, güey ¡Uy, güey! Voy a comprar la Oz, güey Porque creo que aquí está la Oz, ¿no? ¡Uy! Justo, güey No mames Con la puta memoria Que tengo, cabrón Bueno, en teoría Ocupamos Darle a las otras Boinas Ah, mira Aquí está el Pagabunch Los otros artefactos Puedo Te jabe, ¿no? Te jabe, manito El punto A ver, vamos a ver El siguiente Uno Dos Tres Me mame Uno Dos Y Jupa ¡Hola! ¡Hala! ¡Pinche puntería, güey! ¡Qué rico, güey! Disparar así de rápido De repente ¿No les pasa que tienen el dedo bien rápido? De repente ya no, güey Me pasa, güey Me pasa ¡Ay, cabrón, güey! Me cagué, viejo Mira, aquí tenemos otra ¿Dónde estaba la última, güey? La última Ah, pues No es la última Es la del inicio La que nos va a faltar, güey ¡Money, money! ¡Money, money! ¡Money, money! No, mira Aquí está la Centex Compramos Centex Bueno, que ya no hacía falta, güey Pero bueno Compramos Juggernaut Y... Listo, cabrón ¡Ay, qué bonito se ve Juggernaut, viejo! ¡Miren! ¡El Faro marca! ¡El Pagabunch! Allá está Pablo Marinus ¡El Pablo Marinus! ¿Qué ríes, pendejo, loco? A ver ¡Oh! Listo ¡Ay, cabrón! ¡Miren! Aquí pasa lo del trailer inicial Ok, bueno Y la última es aquí, ¿no? Que no le di Ok Toma Listo Excelente Ahora Eh... Interactuar con ellos Nada más que quiero dejar un zombie Y... Comprar caja Pero no sé si la caja esté hasta arriba No me acordaba que esta cosa llegara tan arriba ¡Sacrebu! A ver, llevo hasta arriba Y aquí tenemos... Ay, güey, esto es lo de los botones, güey ¡Ay, güey! El pinche esterecho va a estar bien difícil, güey Te lo juro Ah, sí estás acá, güey ¿Esta tirolina? ¿Esta tirolina te lleva al cielo la tirolina? Ok, jalamos caja Para que nos quitemos la M14 Si la M19 no la voy a quitar, güey La puedo paca-punchar A ver, ¿qué nos das? ¡Bregón! Ok Creo que para algún paso sirve, ¿no? Creo ¡Fua! 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 Mira nada más Qué bonito, cabrón Así, güey Súper bonito, güey Súper bonito el mapa, cabrón Muy, muy bonito, güey Es ronda 8 Igual, güey, siento que el easter egg se va a acabar en una ronda muy alta, viejo Pero muy, muy alta Entonces, vamos a proseguir Y vamos a hablar con aquellos cabrones No me acuerdo, güey Porque creo que este venía a un paso cooperativo Si ya va lo del vodka o lo de los radios Pero checo, güey Porque lo del vodka me parece que... Ay, güey ¡Pérate, espérate, espérate, espérate! Antes de seguir, güey Hay que comprar stamina, viejo Vamos a comprar stamina Ahora, ahora se siente diferente ¡Quítate, quítate! Ok Aquí abajo Y aquí Ok Ah Creo que Nos saltó el paso del vodka Porque creo que esos squouts Eran cuando toma ya el vodka Creo, viejo Entonces no tengo ni idea El caso es que Entonces va el tema de las radios Pero aquí ya estoy perdido, viejo Con las ubicaciones ¡Hora de checar este! Ok El primer radio dicen que está En la esquina de acá Oh, sí Desde el año pasado No subía video ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué gracioso soy! Sí, sí, sí No, no mames Real, cabrón Tenía como cuatro meses Que no tocaba mi canal de YouTube, güey No mames, güey ¡Qué buenas vacaciones me di, güey! Ok Voy, do Voy, do Voy, do Voy, do Ok, el siguiente se encuentra Aquí Y el último en la shona de metal, tío En la fucking shona de metal, hermano Aquí Ahí está, ahí está, ahí está Eso es Morse Ay, güey No me digas que voy a tener que sacar mi libretita, güey Son números, ¿no? Miren, lo curioso de este paso Es que en este paso En el anterior Si la cagabas, mamabas Tenías que repetirlo otra vez, ¿ya? Entonces Eso es lo curioso, viejo Es lo curioso Que la puedo cagar ¡Ja, ja, ja, ja! Y lo voy a tener que repetir Una vez más A ver Dos Uno Dos Dos ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Por favor, no la cagues Ahí está, ¿no? Ahí está ¡Tut! Así Ahora, ahora, viejo Ahora Claro que sí Lo hicimos We did it Lo hicimos ¡Tututututututu! ¡Ay! ¡El barquito! ¡El submarino! ¡Sí! ¡Sí! ¡Por culero! ¿Por qué no aventé Mis muñecas, cabrón? ¡Ah! ¡Eh, güey! ¿Que no las matrushkas Se lanzaban? No sé ocuparlas, viejo No sé ocuparlas Casi me vuelo Mis patitas, viejo Cálmese, pendejo Cálmese Ok, retomamos De ese pequeño fail Ahora vamos de este lado A ver si están los papeles Los papeles, los papeles Ok, sí Eh... Morado, cinco No, dejen la punta, güey Porque se me va a olvidar Aquí Ok, amarillo, seis Por acá estaba Aquí Azul, tres Estamino Creo que está de este lado Sí Dos naranja, ¿no? ¡Dos naranjoso! Permiso, permiso, permiso Permiso, con permiso Ay, son un chingo de zombies Ok, hermanos Ahora va el paso de los diales Que cada dial mueve un dial diferente Entonces El morado Vamos a hacer un pequeño testeo, güey El morado En sí Tiene que ir En cinco Ok, ahí está en cinco El azul está en cero El azul está en cero El naranja está en cero Y el amarillo está en cinco Entonces El morado mueve al amarillo Si el morado mueve el amarillo Entonces No lo sé, loco El amarillo ¿A qué mueve, güey? Ok, el amarillo mueve al azul En todo caso Simón, mueve el azul, güey ¿Cómo sabes esto? Porque los botones estaban en cero Y al momento de que lo interactuas con otro Cambian Entonces es al azul El azul moverá tal vez al naranja Simón Y el naranja moverá al morado Ok Entonces ¡Aquí viene lo bueno! Vamos a iniciar desde arriba Vamos a poner este en el Dos, tres, cuatro Cinco Porque es morado Ok, listo En todo caso El amarillo ya está Por así decirlo No lo vamos a mover Porque solamente se mueve Cuando se mueve el morado Entonces Para mover el morado Que es seis Movemos aquí Uno Y en teoría El morado ya debería de estar ¿No? También ¿Dónde estás morado? ¿Dónde estás? Aquí Ok, ahí está en seis Ahora ¿Por qué te emputas, cabrón? Ok Se tiene que mover una vez Ahí está Azul en tres Contra el orange Aquí, güey El orange Va en dos A ver El naranja me movió El morado Y el morado No, no sé No entiendo ¿Qué pasó, cabrón? Se supone que el morado Tuvo que haber movido También el amarillo, güey Pero ya quedó, güey Ahí está la luz verde A la bestia A la baby Al parecer Sí se puede hacer en solo Pero ya me escupié Como tres pasos Porque ahorita ya sigue El último paso Que es convertir un humano Con el Con la esa madre, güey Estoy seguro que esta madre No sirve, güey No, mira Me está dando gobble gums Qué troll eres Hijo de su pinche madre, güey Qué troll eres Ok, los gobble gums No están activados Se acaban de desperdiciar 1500 puntos Y la bocina de la copel Entonces Ahorita es Conseguir Eh Puntos Conseguir muchos puntos Y Y armas Pa Ok, está apuntando Para allá Aquí está, güey Ok Ok, me alcanza, güey Compramos flopper Y Compramos también El pack-a-punch Ahí está, güey Excelente, güey Ahora tenemos explosivos, güey Y prácticamente un arma Que no nos Bueno Que sí Somos invencibles Por el momento, güey Aunque sé Que no nos va a dar La BR-11 De primeras Pues vamos a agarrar Una caja, güey Total Y me da una mejor arma Que una M-14 Pero yo necesito farmear puntos Para justamente jalar caja BR-11, BR-11 Ay, güey Ay, miren Qué bonito, güey Qué precioso, güey Pero es que parece otro jueguito, güey Pero no No sé si tengo ¡Chiñe a su madre! Ay, sí, güey Me cagué horrible, güey Ok, prácticamente Si ese es el easter egg, hermanos Pero hay un pequeño easter egg Para Georgie ¡Georgie! Que creo que Ah, miren Es ese, güey Que es este Eh He dado un tributo Para Jorjito El cual Si agarramos esto Y lo ponemos En una En una saltadera, vaya En la saltadera de acá Nos lleva a un lugar especial A la casa de George Romero No No te lo puedo creer, cabrón ¡No te lo puedo creer! Hijo de su pinche madre, güey Pues me confié, pa ¿A quién le vamos a G? Me confié Es esa, es esa, es esa Ok Ok, ok Esto sí La noche de los muertes vivientes El amanecer de los muertos Sí es down Algo así, ¿no? Oye, qué coqueto, mamón Guau, güey Guau, güey Totalmente hubiera valido la pena, güey Rest in peace George Romero 1940-2017 El padre de los zombies Gatim, loco Ok, después de ese pequeño Pequeño horrorcito Regresamos, ¿verdad? Ya tengo ahora sí la BR-11 Y creo que me da las balas suficientes Para poder hacerlo con Con las Mustangs Ali Entonces ocupamos solamente un zombie Voy a dejar uno Ok, dos Y listo Tenemos que ir al faro, amigos El siguiente paso Es el último Y es que realmente Creo que en solo está muy fácil Por el hecho de que Te quitan pasos Que necesitas hacer en cooperativo Y lo hace más interactivo Y divertido Al final de cuentas Hacerlo cooperativo Eh... Pero pues no tengo amigos ¿Ya? Vamos a dejar solamente un zombie Muerte, pendejo Muerte Y lo que tenemos que convertir en humano Este va a subir En la luz Y tenemos que aporrearlo El hijo de su puta madre, güey Como ratero Encuerarlo Meterle el dedo en el cu Ya sabe, ¿no? Así, güey Entonces vamos a ver si Vamos a ver si es cierto Se convierte en humano Y comienza a subir Entonces aquí le disparamos Oh, listo Suficiente Ay, tampoco era tan difícil, ¿eh? Uy Guaya Tampoco era tan difícil Ok, listo Y ahí sale el Golden Glob No, el Golden Glob Blue Glob A ver Ok, ya lo tengo Excelente Todavía no hace falta Muchas cosas del HD, ¿eh? Igual Ok, ahora le tengo que poner Un tubo, ¿no? Que creo que el tubo está Aquí Ok, excelente Ya cuchillamos Y se van Oh, miren Aquí no se había puesto El Morse, güey Qué creativo, güey Ok, ya se fueron Se abrió Se abrió Se abrió la puerta Ay, güey Espérate, espérate Ok, una Golden Y un Teleport Con permiso Ah, ok Esto es como una Deathmatch Y no se... Ah, sí, claro Es como el Easter Egg, güey Cierto Pero sí, hermanos Prácticamente Ese es todo el Easter Egg Eh, al menos Por el mapa El Easter Egg Tampoco era como Súper importante O algo relevante A la historia Porque Eh, prácticamente O por lo que cuenta La historia Es como Eh, venimos Por el El... Esta, el Golden El Golden Retriever, ¿no? Ese mero El Golden Road Entonces una vez Que ya tienen el Golden Road Pues de aquí se van Y pues nos ocupan Como siempre, güey Así que nada, amigos Espero que les haya gustado este video Si les gustó pueden dejar Like, compartir Suscribirse Nos vemos para el próximo Muchísimas gracias Por estar aquí Compartiendo un rato conmigo Y Bye, bye Feliz 2023, hermanos Chau